Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 Esta vez les traigo un partidito en la modalidad de Cooperativo Online Con mi compañero Legends Tega Y la verdad que este partido es muy, muy, muy épico Y os aconsejo que vean todo el vídeo Ya, ya, que os adelanto Además ya lo habéis visto en el título, me imagino Es una remontada impresionante Donde hemos sufrido, donde nos hemos reído Donde, donde ha pasado de todo Y son de esos partidos que lo vives Y gritas como si se os hace De una verdadera final de la Champions Qué pena no haber grabado esas voces nuestras Porque fue muy divertido Y bueno chavales, también comentados Que me gustaría que bastante compartieran este vídeo Le deis al like Y tengo también por ahí un partido en el Cooperativo En el que ganamos 13-1 Y lo más sorprendente es que el coleguilla Los colegas no tiraron del cable Pero, pero, ni en el 90 Que es lo más normal que la gente tira en el 90 Perdiendo 2-0 Tira del cable en el 90 No tiraron del cable en todo el partido Aguantaron con unos grandes jabatos Ese 13-1 Impresionante Me gustaría saber si lo queréis ver Lo tengo ahí preparado Si veo que queréis ver este tipo de partido Esta pedazo de goleada Pues os mostraré También tengo ya bastantes goles En este FIFA 16 Con el Cooperativo con mi compañero Legend Que tenemos unos golazos impresionantes este año Y bueno Ahí lo dejo para que ustedes opinéis También quiero que comentéis Qué os ha parecido esta remontada Y bueno Si también queréis ver algo de la De Ultimate Team Que tengo un equipito de la BBVA Bastante bueno Tengo un buen equipo Ya os puedo adelantar un poquito Que en el medio campo Tengo Modri Raggedy Isco Y un banquillo Para estos cambios La verdad que bastante bueno Y bueno chavales Ya no os doy más la chapa Y os dejo con Lo que queda de vídeo Con un poquito de musiquita De nuestro amiguito DJ Montero Y bueno chavales Acordados Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.